Gracias. Sí, y leo después. Me disculpe, este hombre que estoy siguiendo. ¿A quién mató? ¿A qué no importa? Es solo otro trabajo con recompensa, ¿o no? No, mira, no me importa. Solo quiero conocer sus nombres. ¿Quiénes son, Cope? Uno de ellos era un hombre llamado Rando. Estuvo en el campamento casi un año. No conozco a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No, supongo que no. Cuando encuentres a ese hijo de puta, avísame. Copeland fuera. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. ¿Quién recuerda a los barrios bajos de este gran país? A la gente que vivía en la calle en cajas y tiendas de campaña porque no les alcanzaba para el sueño americano. Muchos de ellos pelearon por este país. Solo para que los federales se olvidaran de ellos tan pronto como terminaran. T-E-P-T no significa trastorno de estrés postraumático, sino terminen expulsando a los patriotas como traición. Bueno, ahora todos somos vagabundos. Vivimos en un entorno salvaje como nuestros antepasados. Los federales pensaban que necesitábamos su ayuda y caridad para sobrevivir. Pero les mostramos que tan equivocados estaban. Lo que necesitamos ahora es una gran voluntad, determinación y confianza entre nosotros. Los federales nunca nos habrían dado eso. ¿Y ustedes? ¿Quieren nuestra confianza? Deben ganársela. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. Es genial, es genial. Radio Libre Oregon está al aire otra vez. Ay, Dios, ¿qué hice? Sí. Lo necesitaba. Listo. ¿Qué tenemos aquí? En marcha. Ahí está. Un casco plateado. Un tanque de gasolina rojo, es él. Solo lo estás haciendo más difícil. Así que pensaste que entrarías al campamento Copland disparando por doquier, ¿no? Mataste a algunos hombres, tomaste lo que hiciste y luego te largaste como si estuvieras de compras. ¿Te envió Copland? ¡Dile que se vaya el diablo! ¡No, no, 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 no! ¡Y voto no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hiciste? Para ser honesto, es malo para la reputación de los errantes. Y si le hubieras disparado a Mare, ¿quién repararía mi moto, estúpido pedazo de mierda? ¡Púdrete! ¡Eres uno de los ayudantes de Copland! ¡Maldito perro! ¡Eso es lo que eres! ¡Un perro!